¿Qué es el profesor de Educación Física? Hace 5 años que se cerró la carrera de Educación Física en Esquel, en el Instituto 809, que funciona en la ESC normal. Estoy haciendo una colecta de firmas para que se vuelva a abrir el profesor de Educación Física, pero puede ser en otro instituto, puede ser en 804, en 809, eso depende del Ministerio de Educación. No me dieron un plazo de cuántas firmas tengo que juntar, pero lo más posible, tengo que llegar a más de 500 si es posible. No, me basé en una colecta de firmas que se hizo en el pueblo de donde yo soy, que es de Loyo, que se juntaron 500 firmas para que se abra una escuela secundaria. Tenés Bariloche, que está a 400 kilómetros de acá, que es muy caro todo, si no tenés Comodoro, que es mucho más lejos, o Rawson, pero ya es privado ahí. En la costa tenés dos lugares para estudiar y en toda la zona cordillera, en Chubut, no tenés ningún lugar para estudiar profesor de Educación Física, solo Bariloche.